Este viércoles se realizó la capacitación del kit de planeación territorial liderada por la Secretaría de Planeación en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación. A la jornada que se realizó en las instalaciones de Confamiliar, Sede Norte, asistieron cerca de 400 personas, entre diputados, miembros del gabinete y alcaldes municipales con sus equipos de trabajo. En medio de la socialización del kit, los asistentes recibieron los lineamientos y herramientas técnicas para la debida construcción del Plan de Desarrollo Departamental con el fin de poder trabajar en equipo y para la gente. Madeleine Sertén, Secretaria de Planación de la Gobernación del Atlántico, afirmó que serán cinco mesas subregionales. Nosotros vamos bien, estamos en la etapa de diagnóstico, la primera semana de febrero ya tenemos las mesas subregionales y nosotros antes del 29 de febrero tenemos que entregar el primer documento a la SEREA, a la Asamblea y al Consejo Territorial Departamental. Por su parte, Carlos Camargo Asís, director ejecutivo de la Federación de Departamentos, anotó que a través de este ejercicio se están dando las herramientas necesarias para la construcción de los planes de desarrollo. Estamos en un evento, un encuentro de la mayor importancia desde la óptica de la construcción de los diferentes planes departamentales de desarrollo y de diferentes políticas públicas que tienen que ver los alcaldes y alcaldesas y por supuesto nuestros gobernadores. En este caso correspondió la visita al departamento del Atlántico. Es un ejercicio que ha sido fructífero, productivo, de manera que se están dando los importantes lineamientos para que ese proceso de construcción se haga de la mejor manera, confrontando los planes de gobierno de los distintos mandatarios, confrontándolos con el Plan Nacional de Desarrollo, que a su vez consagró figuras tan importantes como son los esquemas asociativos territoriales, que es una figura que va a cobrar y que viene cobrando vitalidad y especial relevancia en todo este proceso en lo que tiene que ver con los proyectos con vocación regional. Finalmente, Katy Elhash, asesora de Alta Consejería, dijo que este año hay una innovación y es el desarrollo de una plataforma. El kit de planeación territorial es un conjunto de herramientas definidas por Planeación Nacional para apoyar a los alcaldes y gobernadores en la formulación de sus planes de desarrollo territorial y para lo cual este año se ha incluido una innovación y es el desarrollo de una plataforma que permite la formulación de los planes de desarrollo en línea alineados con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, los presupuestos indicativos de los entes territoriales. Por eso el día de hoy hacemos este ejercicio de socialización con todos los alcaldes y sus equipos de planeación.